A todos y a todas seguimos hablando sobre la unidad didáctica que trata del cálculo, de introducción al cálculo infinitesimal. Y hoy, ahora, en esta grabación os voy a hablar de la función derivada y de cómo deducir algunas reglas de derivación que permiten calcular la función derivada, la estructura algebraica de la función derivada. Eso es muy práctico porque permite prescindir del cálculo del límite que nos da la derivada, el valor de la derivada en un punto. Es más sencillo calcular la función derivada a partir de las reglas que se deducen y luego calcular el valor que tiene esa función derivada en el punto que deseemos. Eso es mucho más práctico y mucho más eficiente. Entonces, vamos a hablar de eso. Hasta ahora, solo os he hablado del cálculo del valor de la derivada en un punto. Ahora os voy a hablar de la función derivada asociada a una función derivable, claro, porque hay funciones que no lo son en determinados puntos. Pero sí, ya lo dejaré para un comentario final en esta misma grabación. Vamos a ello. Función derivada asociada a una función continua y derivable. Bueno, eso es un poco como morderse la cola, ¿verdad? Si quiero explicar qué es la función derivada, cómo luego pediré que sea derivable como una condición a cumplir para que pueda empezar a hablar de esto. Bueno, voy a empezar. Había dicho hace un momento que lo comentaría al final de la grabación, pero me doy cuenta ahora que debería comentarlo ahora mismo. Mirad, fijaros, en esta función que es continua, ¿vale? Esta función es continua. Es una especie de cresta de una ola. Es continua porque en el intervalo AB, digamos. Entonces, si es continua y se puede trazar en principio una recta tangente en cada punto, ¿verdad? En principio, en cada punto podemos trazar una recta tangente. Así que, si naturalmente dejamos de lado este punto que dibujo en azul, porque aquí hay problemas. Aquí no se puede trazar la recta tangente. En todos los otros puntos, sí, como veis. ¿Por qué no se puede trazar aquí la recta tangente? A ver, voy a volverlo a dibujar. Aquí hay problemas, ¿eh? No se puede, a pesar de que sea continua, lo cual nos merezca bastante confianza, ¿no? En ese punto, en ese punto azul, tenéis que daros cuenta que la recta tangente no es única. Si trazo la recta tangente por la izquierda, ponemos así, con un menos, tenemos esa recta tangente. Y la pendiente de esta recta tangente, con este ángulo, sería la derivada en el punto x de p, ¿no? Pero claro, sería la derivada por la izquierda. Vamos a ponerlo así con un menos. Pero es que hay una derivada por la derecha. Fijaros. Si trazamos la recta tangente por la derecha, entonces algo pasa aquí que no concuerda con lo que he dicho escribiéndolo en la parte roja. La tangente de este ángulo, vamos a llamarle beta, no es la misma que la tangente de alfa. Es decir, el hecho de que aquí haya dos rectas tangentes, esto sería la derivada por la derecha, no la derivada, no coinciden, esto no coincide ahí al haber dos, entonces podemos decir que no podemos hablar de derivada en p. En el punto p, vamos a llamarle p. Porque por la izquierda es una y por la derecha es otra. Y tiene que ser única. En todos los demás puntos, eso no ocurre. Si trazamos la recta tangente, esta es única. En todos los demás puntos, salvo en este. Entonces, hay puntos del dominio de definición de la función que, a pesar de que en ellos la función sea continua, la función no es derivable. A eso me refiero cuando hablaremos ahora de que tiene que ser una función derivable. Yo creo que ahora ya puedo empezar a deciros cómo se calcula la función derivada. Bueno, por cierto, tampoco tiene ningún sentido, por eso digo lo de continua, de que una función como esta, por ejemplo, queramos calcular la derivada en el punto q. ¿Por qué? Pues por la misma razón que antes. Porque si trazamos la tangente a este punto, sí, la podemos trazar. Y en esta también. En particular coincide con el tramo de recta. Pero no es la misma. Ahí la tangente tiene una orientación y aquí tiene otra. Entonces, claro, si la función no es continua en un punto, pues tampoco, desde luego, tampoco es derivable en él. Es decir, que para poder hablar de derivada, la función tiene que ser en un punto, la función tiene que ser continua en ese punto. Y además tiene que ser de por sí derivable. Es decir, no tiene que ocurrir esta situación que aquí he dibujado como una ola que está a punto de romper. Estos puntos ahí en forma que expresan una situación de brusquedad, por decirlo de alguna manera, de una forma vulgar, no son derivables, no admiten derivada. Entonces, nosotros solo vamos a hablar de funciones derivables. Es decir, funciones que, por supuesto, tienen que ser continuas y en ninguno de los puntos hay problemas de este tipo. ¿Vale? Vamos a ello. Por ejemplo, una función así. Una función suave. En un intervalo, mejor dicho, donde la función sea suave. Entonces, en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estos puntos, la función es derivable. Función derivable, función continua y derivable. Y decimos en el intervalo ab, ¿vale? En ab. Vale, bueno. En principio, incluso podríamos prescindir de los extremos. Y hablar de ello excluyendo los extremos. Pero bueno, eso ahora es un detalle fino. No merece la pena que nos fijemos en eso. Vamos a hablar entonces de cómo obtener, cómo podemos obtener la función derivada asociada a una función continua y derivable. En un cierto intervalo. ¿Dónde se cumpla esto? La idea es la siguiente. Vuelvo a repetirla. Tenemos una función dada. Y para cada punto P, nosotros podemos encontrar una recta tangente y, por lo tanto, un valor de la función derivada. Es decir, una tasa de variación instantánea. Que ya lo hemos visto en otras lecciones, ¿no? Entonces, no solo en el punto P, también. En todos los otros puntos. También en Q, también en R, también en S, etc. Entonces, si en cada punto tenemos un valor de función f y un valor de la función derivada para cada valor x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Esto sería f de x sub 1, ¿verdad? f de x sub 2, f de x sub 3, etc. Si podemos obtener la función que nos da directamente los valores de la función derivada en esos puntos, f' de x sub 2, f' de x sub 3, pues ya tendremos un gran paso logrado. Porque bastará con aplicar la estructura algebraica de la función derivada para calcular el valor de la derivada de la función f en un punto dado. De una forma muy sencilla. Bueno, vamos a verlo. Vamos a obtener esa función. Esa función derivada. que no sea el del ejercicio que ya os he expuesto en un par de grabaciones anteriores. En este caso, va a ser una función de este tipo, x elevado a n. Donde n, en principio, va a ser un número entero positivo. En principio. Luego, lo que obtendremos se extiende a otros tipos de números de exponente. Como ya veréis. Pero primero vamos a empezar con esto. Este es el caso. Bueno, es un término polinómico. Es un monomio de grado n. Entonces, la función derivada en x, x es un punto cualquiera. Vamos a imaginar que este es un tramo de la función. es un tramo de la función. Y ahí tenemos este valor de x. Genérico. Así lo pongo en mayúscula para distinguirlo de la x que voy a utilizar ahora como algo genérico. Da lo mismo cual sea su valor concreto. Entonces, en ese punto, si me voy un poquito a la derecha, esto ya está explicado en casos concretos para hallar la tasa de variación instantánea, aquí se forma un triángulo y de ese triángulo sacamos el cociente incremental. Esto es incremento de y y esto es incremento de x. Por lo tanto, en el punto que corresponde a abscisa x, la recta tangente tiene una orientación parecida a la recta que estoy pintando de color gris, que es la recta secante entre los puntos que antes le habíamos llamado p, pues a este le voy a llamar q. La recta secante que pasa por p y q tiene una dirección muy parecida a la recta roja que es la recta tangente. Esa es la que me interesa, la que nos interesa para hallar la derivada de una función en un punto y esta es la recta secante. Lo voy a escribir aquí para que nadie se me despiste. Secante en p y q. Entonces, si este punto q lo vamos acercando a p, lo vamos acercando progresivamente a p, las rectas secantes que voy obteniendo se van elevando progresivamente a medida que voy acercando q a p y al final obtengo una recta secante que coincide en el límite, decimos, coincide con la recta tangente. Eso quiere decir que tengo que hacer el incremento de x nulo, ¿no? Tengo que hacer tender f de x a cero. Bueno, esta es la idea que ya la he explicado en otro vídeo, como digo. Entonces, para hallar la función derivada asociada a esta función x elevado a n, lo que hago es calcular el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a cero. Es decir, estoy buscando la tasa de variación instantánea en un punto genérico x instantánea la derivada en un punto genérico de abscisa x. Eso me permitirá deducir la regla de derivación. Bueno, esta es la definición. Ahora la voy a aplicar a mi caso concreto. ¿Qué es incremento de y? Pues incremento de y es f de x más incremento de x menos f de x. La diferencia de ordenadas, ¿no? Y dividido por la diferencia de abscisas entre x más incremento de x y x. Eso es incremento de x. Ahora aplico la definición de la función. Esto es x más incremento de x. ¿Qué hace esta función? Pues elevar a n. Pues lo elevo a n. Y esto es x elevado a n. En el denominador tengo incremento de x. Sigo abajo. Sigo ahí abajo. Me queda límite cuando incremento de x tiende a cero. Ahora tenéis que recordar lo que dice el desarrollo del binomio de Newton. Por el binomio de Newton aplicado a este binomio elevado a n nos va a quedar n sobre cero de x elevado a n más n sobre uno de x elevado a n menos uno por incremento de x más n sobre dos por x elevado a n menos dos por incremento de x al cuadrado más hasta el último término del desarrollo que es n sobre n de incremento de x elevado a n y a esto tengo que restarle x elevado a n. Muy bien. Vamos a ver este primer término del desarrollo es x elevado a n porque n sobre cero esto es uno el número factorial n sobre cero es uno y recuerdo que n sobre uno es n factorial partido por n menos uno factorial que es n menos uno esto es n menos uno bueno pues si pasamos al límite veréis que esto por cierto se va con el último término esto y esto se anula ¿no? y si pasamos al límite haciendo que incremento de x sea cero nos vamos a encontrar con una indeterminación del tipo cero partido por cero que ya nos habíamos encontrado en un ejercicio mucho más sencillito ya hace dos en una grabación anterior entonces ¿cómo se resolvía esto? pues sacando factor común aplicando la propiedad distributiva al numerador sacando factor común de incremento de x así nos va a quedar n menos uno este n menos uno es el término que estoy señalando aquí n menos el factor n menos uno es este que ya lo he calculado aquí arriba por x elevado a n menos uno y al haber sacado el factor común de incremento de x ya no pongo nada más aquí luego todo lo que venga a continuación tenga tiene algún incremento de x elevado a algo hasta el último término hasta el último término que tiene la potencia elevado a n menos uno de incremento de x y no hay más pero en el denominador tenemos un incremento de x esto se cancela ¿veis? y desaparece lo que causaba la indeterminación al ser ahora esto uno pues nos va a quedar nos va a quedar voy a seguir aquí abajo voy a seguir aquí abajo nos va a quedar límite cuando incremento de x tiende a cero ahora ya solo queda la expresión que voy a poner aquí entre paréntesis n menos uno por x elevado a n menos uno más nos quedaría n sobre dos ¿verdad? no hace falta ni calcularlo por x elevado a n menos dos por incremento de x más y todo lo que viene a continuación va acompañado de alguna potencia de incremento de x hasta la última que es un incremento de x elevado a n menos uno claro cuando ahora pasemos al límite todo lo que lleve un incremento de x esto va a ser cero ¿no? cero al pasar al límite así que lo único que nos va a quedar ahora es precisamente lo que no lleva lo que no va multiplicado por ese incremento de x todo lo demás se anula es decir este es el resultado del cálculo del límite con una x genérica y esto a ver un momentito un segundo un segundo aquí me he equivocado perdón me he equivocado aquí al calcular eso esto es me he equivocado disculpas esto es n por n menos uno partido por n menos uno factorial n menos uno factorial y al partir por n menos uno factorial los n menos uno factoriales se cancelan y nos queda nos queda una n entonces voy a corregirlo voy a corregirlo veis donde me he equivocado verdad esto no es un n menos uno sino que es un n nada más un n esto aquí es una e es un n no un n menos uno ahí está hecho el cálculo bien hecho que antes me había colado en ese cálculo y aquí abajo esto es una n no una n menos uno y por supuesto aquí también va una n no una n menos uno bueno pues esta es la función derivada ni más ni menos la que queríamos obtener es decir conclusión la función derivada la que da nos da el valor de la derivada de la función f de x en cada punto de su dominio de definición a la función f que es es x elevado a n donde n es un número entero positivo en principio pues es luego se extiende esta validez es f prima de x igual a n por x elevado a n menos uno esta es la conclusión la función derivada asociada a esta función es n por x elevado a n menos uno eso es lo que llamamos una regla hemos obtenido una regla de derivación una regla de derivación bien entonces vamos a aplicar la aplicación para que veáis la utilidad de eso una aplicación es calculemos el valor de la derivada de la función f de x igual a x al cubo en x igual a menos uno vale en el punto de abscisa x igual a menos uno bueno pues solución solución primero calculamos la función derivada como n ahora es tres esto es tres por x elevado a n menos uno tres menos uno es dos es decir la función derivada es tres por x al cuadrado y segundo paso aplicamos esta calculamos el valor de función derivada en el punto menos uno y esto será igual a tres por menos uno al cuadrado es tres por uno pues es tres vale ya está ya está esta es la utilidad como veis una vez tenemos la la regla de derivación establecida que es esta aplicando la esta más general luego solo hay que concretar el punto en el que queremos calcular la tasa de variación inmediata es decir la derivada de la función f en el punto que nos den que queramos calcular por el que tengamos interés necesitamos la abscisa que en este caso es menos uno bueno espero que se haya entendido y hasta la próxima si no entendéis algo utilizad los foros del aula virtual por favor y es el en estos días que no tenemos clase presencial no tenemos otro medio para resolver las dudas así que utilizad estos estos medios porque no cuesta tanto utilizarlos gracias